No soy un hombre malo, aunque me equivoque, te juro que te amo, lo sabes muy bien Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver, a lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver La teorema del amor, no se puede descifrar así A mi madre mire usted lo que pasó, no se puede dar el alma por completo ni jugar, la última carta en el amor Se le hace tan difícil darme un beso, que a él tan fácil darle el corazón Yo te entiendo si no quieres escuchar, no merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca tu olvido Maldita sea la obra, no pensé, te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto No soy un hombre malo, aunque me equivoque, te juro que te amo, lo sabes muy bien Acabas con mi vida, si te vas un día por mi estupidez No soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres, pero por favor Ni por un instante pienses en negarme Júrame que no Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás se traicione Tú naciste para mentir Pero es que la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué hora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego Por ti Te defendí ante todo Hasta casa y morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir El teorema del amor No se puede descifrar así Son palabras que están Las manos aspirantes de mi corazón Es un universo inmenso Que aunque no parezca Es realidad Por eso es que soy otro Cuando se trata de amar Y amar En este momento Lo que estoy sintiendo Es mucho más fuerte que yo Y en tus brazos Me siento como un bebé 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 Bebé Dirás tú Que estoy exagerando Que estoy delirando Pero no es así Tal vez cuando tú sientas lo mismo Te darás cuenta para mí Si yo me muero Y tú no me llores No engañes a la gente Con tus dotes Que aquí es profesional No vengas a alegar Que me quisiste Como ningún otro hombre Si yo me muero Y será tu culpa Después que te bendiste Santa y pura Jugaste con mi amor Jugué sin compasión Yo fiel idiota Que te bajó la luna Y ahora mi corazón No aguanta Ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre Mire usted lo que pasó No se puede dar el alma Por completo Ni jugar La última carta En el amor Y hoy por fin me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo En tercera dimensión Un antojo de la reina Que juraba que el bufón Iba a morirse por tu amor Pero no No moriré Ese gustazo Yo a ti no te lo daré Por amor Alguna vez Puede que muera En esta vida Por una buena mujer